Hoy es jueves y como cada jueves, nuevo vídeo de los Sims. Y diréis, falta alguien, ¿no? Eso. Pues hoy ha faltado la hora porque no ha querido venir. Está ahí, en la habitación de enfrente. Lo prefería estar en la cama acostada porque no tiene ganas de venir. Porque como ya no le quedan Sims, dice, ¿pa' qué? Así que pondremos aquí una representación de ella. Para que por lo menos haya alguien aquí, a mi lado. La semana pasada fueron dominadas Sunny y Megara. ¿Y quién crees que habrá sido la expulsada? Ay, no lo sé. Yo creo que es Sunny. También dice que cree que se ha ido Sunny. ¿Por qué? Creo que porque la gente la quiere mucho. Y como la gente la quiere mucho, va a caer en este tema. Hay gente que la quiere mucho y hay gente que la quiere fuera. Bueno. O no, mejor dicho, como Paula, la ganadora de GH. Esta es poca, ¿no? Claro, pero la gente de todo el mundo también la quería fuera. Hay mucha gente que la odia, hay mucha gente que la quería. Bueno. Bueno, chicos, ¿empezamos? Sí, Laura está lista. Sí, súper. Vale. El porcentaje de las puntuaciones esta semana ha sido el siguiente. El último expulsado de GH Sims es... Laura, dame la mano. Megara. ¡Joder! Se me ha ido la concursante ya, Megara. ¡Joder! Yo cuando creé a Megara pensaba que iba a ser la ganadora, que lo sepáis. Porque la creí y dije, esta tiene cara de ganadora. Sí, tiene cara de pintada del rey. Laura, ¿tú qué opinas? Laura, ¿qué opinas? Pues nada, pues Megara se ha ido ya para su casita y voy a recibirla yo ahora. Y Sunny sigue en el juego. Tengo que decir una cosa. No tiene por qué ser Sunny de él, quiero decir. No tiene por qué ser un chico y una chica de cada uno. Igual yo he creado dos chicas y el dos chicos... Y me voy a recibir ahora a Megara. ¡Adiós! Bueno, pues nada. Dentro del último vídeo semanal de GH Sims. Pues aquí tenemos los Sims tal y como los dejamos la semana pasada. Tenemos a Sunny que es finalista. Tenemos aquí a Paolo, que se va a dormir, que está muerto de sueño. Duerme con la ropa y todo encima, muy bien. Y tenemos a Jake, que huele un poco mal y va a darse una ducha ahora urgente. ¿A que sí? Muy bien. Y estos son los tres finalistas que quedan en GH Sims. Jake va a ponerse a cocinar para todos. Me parece muy bien. Está claro que nadie sabe cocinar bien en esta casa, pero bueno. ¡Ay! Sándwiches para todos. Sí. Yo creo que hacen buena pareja. ¿No? Se han hecho mejores amigos. Bueno, poco a poco. Uy, Sunny. Sunny de fondo se mea. Vamos a hacer que Sunny llame por teléfono a Iván. No sé si os acordáis de Iván. Es un chico así como chinito, con cara de mala leche, que conoció la semana pasada. Iván estará ahí enseguida. Toma. Toma. Venga, Sunny. Ponte guapa. No comas ya. Venga, pesada. Bueno, está mejor. Venga, a recibir a tu amiguito. ¿Vale? Vale, estamos aquí esperando a que venga Iván. Ya está aquí Sunny. Atención a Jake, atención a Jake, por ahí atrás, bailando, al ritmo de la música. Vale, aquí están conociéndose mejor. Sunny y Iván. Parece majo el chico, eh, al final. Tener conversación profunda, venga, va. No me da la acción de romántico ni nada. O sea, se ve que es difícil el chico este. Este chico es imposible, eh. No me sale la acción de romántico para nada. Jake fue el ganador de la semana pasada, como el chico, como el concursante menos votado. Por lo cual, él tiene el premio esta semana de poder hacer una salida al exterior con la persona que quiera. Jake ahora solo puede elegir entre Paolo o Sunny para salir al exterior. Y como Sunny ahora está con Iván, pues posiblemente salga con Paolo. Vamos a hacer que Jake le pida una cita a Paolo, a ver si funciona realmente. Sí, toma. Ha dicho que sí, Paolo. Vamos a ver, bueno, ya vimos la semana pasada que hay un montón de sitios chulos para salir. ¿De qué no? Pues que vayan al parque otra vez. Y aquí tenemos a los dos. ¿Cómo es Paolo que se está meando de la emoción? A mí que no me digan, es de la emoción. ¿Qué opináis sobre Jake y Paolo? Yo creo que sinceramente si Megara y Jake hacían buena pareja, Jake y Paolo hacían mejor pareja aún. He puesto la opción de pedir a hacerse novios. Sí, son novios. Oficialmente son novios. Vale, genial, perfecto. Vamos a hacer que Jake deje... Hola. ¿A dónde van? ¿Tú pa' dónde vas? Uy, mirad. ¿Se van a correr? Me estoy flipando. Anda. A comer. Mira, mira. Qué bonito. Uy. ¿Me ha pasado esta? ¿Tú qué miras? Vete, guapa. Mira a ella. Ahí, pues se le cae algo. ¿Qué quieres tú? Vamos a hacer que deje a su novia. A Megara. ¿Quiere o no quiere? Sí que quiere. Paolo ha convencido a Jake de que deje a su conyuge. ¿Pero qué quiere la otra? Pesada, que te vayas. Paolo, haz que se vaya. Pelea. Pelea, dice. Has ganado. Tip, no tip. Te voy. Has ganado, Paolo. Adiós. Lo pongo en el matrimonio. Venga, va. Están muy enamorados Y hasta aquí la cita de Jake Sunny, llama a tu amante Venga va Este chico tiene que ser vecino o algo Porque ha estado en dos segundos ahí en casa Sunny, lo siento mucho Pero es que este chico es imposible Es que no me da la opción para nada De romántico Nada Mira Sunny, ¿sabes qué? Que como es la última semana Te vas a desplazar Y vas a dejar de lado a este pesado Hasta Iván que con este chico no se puede hacer nada Sunny va a visitar un antiguo concursante Dado que Iván es un aburrido Y que es imposible tener relación con él romántica Porque él no me da la opción No sabemos por qué, pero bueno Sunny, aquí tienes a Megara ¿Tienes algo que decirle? Es que mira, y con ella sí que me da la opción de romántica Hola Esperate, esperate Sunny, ¿qué haces? Haciendo flexiones aquí con el traje que me llevas por la noche ¿Has venido aquí para ver a Megara o para hacer flexiones? ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Toma! ¡Gambilla short! ¡Vale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Toma! ¡Toma, Àle, dale, dale! Bueno, quizás se quede aquí la cosa, porque Megara ya no es concursante de gran hermano y tampoco puede más. Pero bueno, quizás la invita a casa después, venga va. ¡Ay, madre fuerte! Atención a Jake, que está triste por el divorcio. ¡Mira, ole! ¡Uy! ¡No le ha gustado! Que es gay, que se ha hecho gay. Que no, que no le gustas. Paolo, venga, es tu momento para pedirle organizar una boda íntima. Muy bien. Invitado. ¡Uy, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! A ver, a la boda va a ir Sani, Iván, por supuesto, Megara, que es la ex mujer de Jake. Y va a ir Victoria, que es con la que se peleó Paolo. ¡Qué guapos! ¡Uy! ¿En este momento? ¡Ay! A ver, a ver, a ver, a ver. Pues si están vestidos ya para casarse, ¿por qué se ponen a nadar? Jake se va a casar con el pijama. Vale. O Paolo está súper contento porque ha tenido su primer ñiqui ñiqui. ¡Ya se han llegado, vienes! ¡Uy, ellos! Saludando a la gente. Pues si no hay gente. Jake, cámbiate de ropa. ¡Uy, Megara, Megara, Megara! ¡Uy! Megara ha pasado entre medias. ¿Cómo es ella? ¿Cómo es ella? ¡Uy, la otra, la otra! La otra no está bien. ¡Uy, se me han los dos, se me han los dos! ¡Bien! Venga, Sunny, inténtalo que está ahí, Megara. Venga, Sunny, dile que siempre la has querido. Hace ñiqui ñiqui. Si hace ñiqui ñiqui, acaba aquí el capítulo ya de los Sims. No creo que aquí era Megara, pero... ¡Ay, qué! ¡Ay, ay, ay, qué se van a hacer niqui ñiqui! Pero esta boda, pero esta boda, esta boda es muy heavy. Ah, que consigo otra boda. Voy a conseguir otra boda. Venga, va. ¿Cómo es Megara que va a la boda de su ex marido? Y en la misma boda se tira a Sunny. ¡Ole! Esta cocinera que he contratado está loca, pero mira, pero lo que ha hecho con el pastel en el suelo, todo lleno de comida, el agua roto, pero esto, madre mía, madre mía, madre mía. ¡Tú, pa' tu casa! Sunny, no me vayas así vestida. ¡Toma! Ahora sí ya la que va en pijama. ¡Madre mía! ¡Menuda boda! Aquí se han casado dos de golpe. Pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy de GH Sims. Ya sabéis lo que ha pasado, que ha pasado un montón de cosas. Se han casado todos con todos al final. Y estos son los tres finalistas por los que podéis empezar a votar ya. Tenéis a Jake, que se ha casado ya dos veces. Tenéis a Sunny, que ha tenido una boda improvisada. Y tenéis a Paolo. Y estos son los tres finalistas que están en la cocina, con la cocina llena de comida y encharcada. Pero bueno, estos son los finalistas que podéis empezar ya a votar. Y la semana que viene tendremos la final. Y hasta aquí el último vídeo resumen de la última semana de GH Sims. Muy fuerte, muy fuerte todo lo que ha pasado. Quiere hacer una boda y no sé a quién con quién. Y al final ha pasado Paolo con Jake. Y inesperadamente en la misma boda se han casado también Sunny y Megara. Ha sido todo un poco improvisado. Estaba yo probando. Pues a ver si Megara quería, quería. Ha dicho que sí. Y ole. Pues nada. Ya sabéis quién son los tres finalistas. Los que habéis visto durante el capítulo de hoy. Jake, Sunny y Paolo. Lo podéis votar ya por ellos. Abajo en la caja de descripción dejaré el enlace que os pongo cada semana para que votéis por vuestro ganador. Esta semana tenéis que votar por vuestro ganador. No por el que queréis que se vaya. Porque la semana que viene ya es la final. Tenéis que votar por vuestro favorito. Y no os olvidéis de comentar por Twitter con el hashtag GHSims para que salga en el último vídeo abajo. Ay, me da mucha penita que se acabe ya esto. Y nada más que decir, la semana que viene tendremos la super gala que sí que vendrá Laura. Y iremos vestidos de gala para la gran final. Ah, y como siempre digo, podéis seguirme por mis redes sociales. Que no solo tengo estas dos, sino que también tengo Facebook y Vine. Nos vemos el domingo con un vídeo nuevo. Y gracias por todo. Un beso muy grande. Y acordaros de suscribiros, darle a like y compartir este vídeo por vuestras redes sociales.